¿Qué es la enorme calidad que estamos demostrando en el escenario regional? Gracias por asistir, gracias también a los representantes de los consejos que también hoy están con nosotros, al vicepresidente del Cabildo, a la consejera también del Cabildo, Natalia y al director general del ICA que está con nosotros, que le voy a dejar primero la palabra a ver lo que dice de los vinos de Tenerife y después ya hablo yo. Pero de todas maneras, enhorabuena de verdad porque el trabajo, como ustedes saben, es de todos los días, de vez en cuando viene en premios, pero sobre todo es el esfuerzo que ustedes hacen todos los días, el que hay que reconocer porque levantar un sector, hacerlo con calidad, trabajarlo diariamente y además ser una punta de lanza en algo que nosotros creemos mucho que es el territorio, el desarrollo de la agricultura y de la gastronomía, como uno de los pilares que estamos trabajando muchísimo en el ámbito de la promoción. Me alegro que cada vez más se hable de calidad. El otro día estábamos presentando Vinolere y oí la palabra calidad como 14 veces y eso significa que estamos apostando por la calidad. Desde el principio que empecé en este cargo tenía claro que nosotros no podemos competir con cantidad, pero sí lo podemos hacer con calidad y eso es lo que están haciendo. Del concurso de Vino de Canarias este año, evidentemente hay dos o tres cuestiones que ustedes saben que son relevantes. Una es que Tenerife, también por número de muestras, arrasó en el concurso y después dos reflejos de que las cosas están haciendo bien por un lado o por otro. Uno, el ganador, que además me alegré que ayer me dijera que encima le sirve, que esto ha sido un buen impacto para él. Los concursos saben que nosotros los hacemos, por una parte, para premiar a aquellas personas que están apostando por la calidad en los productos, la calidad diferenciada, pero también lo hacemos para que sirvan después desde el punto de vista comercial. Y cuando, como en el caso de ayer, me dicen que ha sido magnífico y ha tenido un impacto muy importante en su empresa, pues para nosotros es una satisfacción doble y por eso me alegro mucho. Y por otra parte también, bueno, porque yo creo que hay una zona de la isla que antes estaba un poco perdida en lo de los vinos, que es la zona del sur, que están haciendo un trabajo impresionante. Hay que hacer un estudio sociológico de lo que está pasando en ese sur. Y, bueno, yo creo felicitar también a los consejos reguladores en general, ¿no? Porque está claro que la isla de Tenerife, una vez más, vuelve a ser un referente en materia de vino en Canarias. Y yo creo que ese es un trabajo, lógicamente, principalmente de todos ustedes, y como dije ayer en una presentación de la guía del vino de Tegueste, también de los viticultores. Siempre hablamos en las bodegas, siempre hablamos en los bodegueros, y a veces no hablamos tanto de los viticultores cuando sin una materia prima adecuada, sin una uva de calidad, pues lógicamente no vamos a tener el mejor vino. Desde el Cabildo de Tenerife, y en este caso está claro que el presidente ha tenido mucho que ver, pues estamos llevando a cabo una política de promoción muy importante en materia gastronómica con el vino como uno de los actores principales en esta materia. Hemos hecho, ustedes lo saben, la primera galería del vino de Tenerife. Yo creo que ha sido bastante acertada esa idea. Volveremos a hacer una segunda galería del vino, en este caso en un hotel del sur. Probablemente podemos decir que sería, estamos hablando con Corales, el nuevo hotel del sur para hacerlo ahí, para acercar lo que es la, digamos, a los productores, en este caso a los bodegueros con los compradores, y la idea es establecerlo en el sur de la isla próximamente. Vamos a estar en Gourmet ahora el día 7, 8 y 9, 10 de mayo, en una feria en Madrid. Vamos a, en la Casa del Vino, hablaremos para que haya una promoción especial de los vinos que han sido premiados en Agrocanarias. Yo creo que ese esfuerzo que ustedes hacen, más que entregarles un diplomita por darles las gracias, yo creo que lo mejor que podemos hacer por ustedes no es eso, no es darles un distintivo, sino ayudarles a vender aún más sus vinos. Y eso es lo que vamos a hacer en este caso en la Casa del Vino de Tenerife. Seguiremos trabajando en proyectos conjuntos, el ENOMAC, yo creo que es un claro ejemplo de trabajo conjunto con el sector, la idea es ampliarlo este mismo año, yo creo que tenemos todavía capacidad para ampliarlo a otra línea de trabajo, ya próximamente le daremos más detalles. Y bueno, simplemente darle las gracias, la enhorabuena y reafirmar ese compromiso que tenemos desde el Cabildo de Tenerife en todas estas acciones conjuntas con el sector vitivinícola, que va mucho más allá y muchas veces no se nombran, como el laboratorio del vino y otras cuestiones que ponemos a disposición de todos ustedes para que sirvan de mejora continua de nuestros vinos. Gracias.